Por primera vez desde que se agudizara esta ola delictiva y de sicariato que ya ha cegado la vida de 71 personas en nuestra provincia, las autoridades lideradas por el presidente regional y con la activa participación del congresista por Ancash, Víctor Crisólogo Espejo, Heriberto Benítez, el alcalde de la provincia y los máximos representantes de la Policía, Poder Judicial y Ministerio Público, después de amplia participación de las autoridades presentes, se llegaron a importantes conclusiones que favorecen la lucha contra la delincuencia. Entre las autoridades que aportaron a la importante reunión, el parlamentario por Ancash, Víctor Crisólogo Espejo, pidió que se inviertan más recursos en seguridad ciudadana y menos en cemento para la implementación de la policía y comités vecinales en su lucha contra este flagelo. Y trabajo. Pero gracias a Dios que nuestras autoridades están tomando conciencia de ello y se preocuparon por dar trabajo, ¿cierto? Pero se despreocuparon totalmente la seguridad ciudadana. Yo felicito esta reunión porque hemos podido apreciar la participación de todas las autoridades, el Congreso de la República, el gobierno regional, los gobiernos locales, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensor del Pueblo. Tiene que funcionar pero nada se mueve sin presupuesto. Por eso mi invocación sería a las autoridades que disponen de esto, del dinero y como también lo vamos a hacer a nivel de gobierno central, que dispongan de ese dinero. Ya lo dijo el coronel, hay que sembrar un poquito menos cemento pues, porque hay necesidad, hay necesidad urgente de corregir este mal que está brotando y que mañana más tarde, como dijo el doctor Arroyo, no tengamos que llorar por el hijo del vecino, sino tengamos que llorar por nuestros propios hijos. Los jóvenes que están metiendo al sicariato y se están volviendo criminales es por la sencilla razón de que nosotros los adultos no estamos brindándoles las necesidades que ellos quieren. Somos propietarios de un medio de comunicación y les prometo desde aquí brindarles todas las facilidades, sin ningún sol. Y para esto no se tiene que cerrar, y la herramienta lo tienen ustedes. A su momento el representante del Ministerio Público pidió que se tome atención en las empresas constructoras obligadas a no contratar a chalecos para la seguridad de las obras. ¿Y qué está haciendo el ejecutivo o el gobierno regional para evitar que este mal empresario contrate a los chalecos? Quizás esté haciendo algo, desconozco, pero propongo, señores, de que aquel empresario que está actuando de esa forma, pues, inmediatamente cancelarle, pues, su contrato, sancionarlo económicamente y no darle nunca más nueva obra, a fin de que los demás, pues, sientan la pegada, pues, y eviten, pues, contratar a estos delincuentes que tanto daño y tanta desgracia están ocurriendo en el país. A su turno, también el gobernador de Chimbote invocó a dotar de apoyo logístico a los vecinos que conforman los comités vecinales de seguridad ciudadana y de las rondas campesinas en las zonas rurales. ¿Cómo se llama? Tras estos y otros importantes aportes, el titular de la región Ancash, César Álvarez Aguilar, asumiendo los pedidos, se comprometió a invertir el 10% del cánon minero en seguridad y el mismo compromiso, asumieron los alcaldes distritales presentes. Va a ver, hay una sugerencia que han hecho todos, no todo es cemento. Si hay 100% del cánon para gastar en obras, el 90% gástalo en obras, que tu pueblo lo va a agradecer, pero el 10% úsalo en seguridad ciudadana, aprovecha la ley que hay, no pongamos pretextos, gastemos todos nosotros, me incluyo, me incluyo yo también y nuestros alcaldes.